Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo Yo soy Maika y este es mi canal de los youtuberiles Estamos aquí un vlog más magic más, con bastante más energía Pero seguimos chunguitas Y acabo de llegar a casa y son las, son las, son más 5 menos 10 de la tarde Ni tan mal Me voy a poner lo primero, a editar el vídeo, a cargar la cámara Y a seguir porque voy a, a ver si me da tiempo a hacer, que veáis una cosita Pero, a ver, porque ayer os enseñé así un poquito por encima el, el cajón Y os gustaría que haría un vídeo como lo organizo todo Porque ahora está desorganizado, porque aunque lo organice ya os conté que al mover Pero bueno, os gustaría Voy a seguir Pues yo creo que ya está subido, sí, ya ha subido el vídeo a los youtuberiles Me voy a hacer un burrito para cenar Y nada, hay poco más que contaros de momento Los momentos momentosos es lo que tienen, chicos Mirad Flor de pascua y estas van a ir arriba Aunque me da pena la lechera quitarla Pero, algo se me ocurrirá Algo sucederá No lo sé, todavía Y, nada, voy a seguir aquí Porque después quiero ver La serie Tararita, tarará Con unas palomiquitas Y como Pachi viene Porque ya sabéis que está trabajando de tarde Pues, nada Voy a seguir que se me quema la cebolla Es que lo que tiene ser viernes está genial Pero es duro Que me estoy pensando muy seriamente Hacerme una capa de ceremonia Y ya sabéis que las capas de ceremonia no se compran Hay que hacérsela Y bueno, si lo sabéis, pues ya os lo digo Y hay que hacerse la medida No sé qué Y tiene nada Me da un poco de pereza Pero sí que me gustaría Porque os gustaría verlo en el canal Si me la hago Si este año me la voy a hacer Pero no sé cuándo Ni cómo Ni de dónde sacar tiempo Porque ni mis cortinas He cosido Una capa de ceremonia Estaría bien Pero no sé Tendría que mirar telas Aquí sí sé dónde comprar tela ¿Dónde estaría bien? Pues sí que me gustaría Me molaría mucho Hacerme una capa de ceremonia No sé Lo tengo que pensar Tengo muchas dudas existenciales Y no sé No sé Pero bueno Mis manías y yo También quiero Colocar en la... Uff Esta semana No va a pasar De que tengo que colocar Ese Cajón que habéis visto En el Vídeo anterior Porque no Es que no puede ser Chicos Es que no puede ser El cajón El estudio todo Oya Esta semana Pasado He estado enferma Pasa Pero la semana que viene Hay que ponerse las pilas Y retomar todo De nuevo Por cierto Que me tengo que tomar El jarabe Porque me ha funcionado Bastante bien Y no quiero Cagarla Veremos a ver Dijo un ciego Y nunca vio Y nada Tengo muchos Muchos planes He sacado un bloc De notas En el En el ordenador Para empezar A programar Un poquito mejor Los vídeos Y no sé Cualquier cosa Que veáis Que queráis Que tal Contármelo Porque Ya me empiezo A encontrar Con mayor energía Estoy viendo Hoy Pues posiblemente Que sea un Un vídeo Bastante más Reflexivo Que enseñaros Algo De De tal Porque La verdad Que estoy dando Muchas vueltas Al canal Va a seguir Como hasta ahora Pero Hay que cambiar Algo Hay que Estructurar Mejor El canal Le tengo que Meter alguna Móvida más Dos vídeos Yo creo Que están Muy bien A la semana Hay otros Canales Que es un vídeo A la semana Y no quiero Deshacerme Del modo Blog Ni del modo Brujería Y tarot Entonces Hay algo Que no está Funcionando Y quiero Y quiero Probar Cosas Nuevas Pero bueno Voy a Seguir Mirando Ideas Y no sé Es que me escriben A rascar El grano Párate No te toques Más El grano Que te lo vas A fastidiar Más Ya os iré Contando A ver Que hago Y que dejo De hacer Pero estoy Dando muchas Vueltas Muchas 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 Vueltas Este es El Pero tío Pero le veis ¿No? Le veis ¿No? Que es que se sube Al árbol Que tiene Las ramas Es que no sé Si va a durar Toda la navidad Este árbol Wilson Pero le veis Como escala Wilson Que te puedes Ahogar Con las luces Y mírale 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 Que no eres Un adorno Uy 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 Qué fuerte Tío Qué fuerte Nada Nada Así todo el día Es que Es que Cómo me enfado Cómo me enfado Señores Cómo me enfado Es que esto es increíble Esto es increíble Pero es que Pero es que Pero es que además Es que Le da igual Que le digas Wilson Wilson Pulsa O O Wilsita Qué fuerte Madre mía, ¿qué pilas tienes, hijo? ¿Y qué hacemos con el bicho? Pues nada, ¿qué se le va a hacer? Yo ya me voy para la cama Ya habéis visto que estoy ahí pensando mucho sobre el tema del canal y cómo organizarlo y cómo hacerlo Va a seguir martes y jueves, pero quiero meter también otro tipo de vídeo que tengo ahí en recámara Además, del 16 hasta el 23, que es cuando nos vamos Yo no trabajo porque el día 16 es mi último día de trabajo y ya sería vacaciones, cojo vacaciones el día 16 y voy a poder tener más libertad para grabar y todo lo demás Yo estoy contenta Yo estoy contenta porque nada más que me quedan 6 días laborables de trabajo y me voy ahora a la cama a ahogarme con mis propios mocos Pero bueno Me voy para España el 22 Sí, el 22 Y nada, ya queda todo súper poquito Súper poquito Y me he entretenido demasiado con la serie Qué vicio Bueno, pues ya nada Pues que muchísimas gracias por estar ahí Habéis visto el intrépido de Wilson Escalando muy fuertemente el árbol Es un bicho Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo Por aquí un vídeo, por aquí otro Por aquí una burbujita Para que te suscribas Si no estás suscrito al canal Y mañana Mañana os saco Os saco De casa Porque vamos a hacer algo Súper chulo Que os lo quiero enseñar Mañana es sábado Madre mía Lo que tenemos planeado hacer Bueno No os cuento nada Y el vlog De mañana De verdad Que os va Flipar Mucho Si puedo grabar Todo lo que quiero grabar Porque vamos a ir a hacer una cosa súper chula Lo veréis See you tomorrow Buenos días Buenas tardes O buenas noches Dependiendo de la franja horaria Que me estéis viendo Yo soy Maica Y este es Mi canal De los youtuberiles Y estoy aquí Un vlog más magic Más Ay Tenía que respirar Hoy vamos a hacer una cosa chuli Que seguramente que la he dejado Por el título puesta Porque hoy es Pues Hay que hacer un poquito de spam Para Para atraer Para atraer a la gente Y Nada Me voy a empezar a preparar Ay Iba a A editar Pero El pachi El pachi Tiene el ordenador Bueno Voy a quitarme primero el bigote Y me gustaría editar Veremos a ver Lo que puedo llegar a hacer Aquí Ya estamos aquí Y vamos Os voy a enseñar un poquito Como es por fuera En el título seguro que lo he puesto Lo de la batalla láser Y mirar No sé si me dejarán grabar algo O no Pero Yo os digo Vamos a esto Somos nueve personas Y a ver Que Que pasa Zombies No zombies No lo sé Futurista No sé Que es lo que habrá Reservado Que habrá Reservado Betty Por cierto No tengo editado El vídeo de ayer No tengo hecho Nada No sé si Me parece que hoy A las dos de la mañana Vais a tener vídeo Pero bueno No lo sé Eso ya lo veré En el futuro Lo veré Vosotros ya habréis sabido Si he subido A qué hora Lo he subido y tal Y nada Vamos a A esperar un minutico más Pero nada Poco más Y nos vamos para adentro Para decir Que están esta gente De camino Y yo sigo parecida Chicos Yo sigo parecidísima Que se le va a hacer Vamos A empezar ya Otra vez el juego Venga Acabamos de salir De la batalla Hemos hecho tres batallas Una que era Todos contra todos Y ahí he quedado En tercera posición Una que ha sido En tres grupos Mi grupo ha ganado Y el Y el Último Y en ese Quedé yo Quinta o por ahí Y Y ahora En el último Que ha sido Chicas contra chicos Hemos ganado Las chicas Y encima Yo he sido La que mayor puntuación He hecho Soy La hostia A mala leche No me gana nadie Macho Y nada Me lo estoy pasando Súper bien Y ahora vamos a ir Al Friday's A comer Vamos a ver Si aparcamos nosotros Y de ahí Que hambre tengo Ay que bien me lo he pasado Que bien me lo he pasado Pues ya estoy en casa Bueno ya estamos en casa Con los bichos Y nada Que no os he podido sacar Porque en la calle Hace muchísimo frío Yo creo que Me ha puesto peor El viento de la calle Me lo he pasado Hoy tremendamente Es que hemos hecho Lo de las batallas Que ya os he explicado Después de ahí Nos hemos ido Al centro En el centro Hemos estado Tomando algo De ahí Hemos comido Hemos comido De ahí Nos hemos ido A casa De una amiga La hemos contado El cumpleaños feliz De ahí Nos hemos ido Al Al mercado De navidad Y Te pones a hablar Con la gente Disfrutar Y todo eso Y es que se te va El tiempo Es que se te va Y me duele mucho Aquí Sonarme los mocos Y tal Y Y ha sido Un día increíble Hemos salido De casa En A las Que serían Las once y media Y hemos llegado A las nueve y pico Y encima Yo creo que Me he puesto peor Porque hace un viento Hace un frío Y hemos ido Al mercado Y navideño Para que lo vieran Uno Unos chicos Y tal Y yo estoy Me parece que me he pasado De lista Y lo voy a pagar Por cierto Por lo que he visto Este vídeo Van a ser Dos días Y nada Lo siento muchísimo Porque hoy no habéis tenido vídeo Pero he estado todo el día Fuera de casa Este vídeo Lo voy a editar Mañana por la mañana Sin falta Lo edito Y lo subo a internet Y lo tendré programado Para mañana domingo Hoy sábado O sea Para vosotros Ayer Vuestro espacio temporal Ayer Para mí Sí Hoy Hoy no habéis tenido vídeo Hoy sábado No habéis tenido vídeo Pero bueno No doy más de sí Y además Sin darme cuenta Por la mañana No he editado Ni nada Y se me ha complicado La cosa Y después Hemos quedado con esta gente Tal y cual Que al final Nada chicos Que Que bueno Que habrá Espero que no sean muchos días Pero Que puede pasar A lo largo de De este De estos blogs Blog magic Que si os ha gustado El vídeo Que le deis Un like Que cualquier pregunta Cualquier cuestión Me la dejéis En comentario Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que todas mis redes sociales Para ver si subo O no subo vídeos Si me he vuelto loca Si no me he vuelto loca Lo tenéis en la cajita De información La desplegáis Y ahí tenéis Tanto el facebook Del canal Como El instagram Y yo creo que Poco más Que contaros Que muchísimas gracias Por estar ahí Espero que os hayáis Divertido conmigo Que Por aquí Os dejo un vídeo Por aquí otro vídeo Por aquí una burbujita Para que te suscribas Si no estás suscrito A este maravilloso Y estupendo Canal Y que nos vemos Mañana Sin otro modo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!